Aunque la sesión dio comienzo algo pasadas, las 10 de la noche, desde más de una hora antes un gran número de familias estaban preparadas para disfrutar de una noche de buen tiempo y cine junto al mar, mediante la pantalla de mayor tamaño que en años anteriores que ha instalado la empresa Castel Jerez. El ciclo va a continuar el próximo miércoles 18 de julio en la playa del Rinconcillo, concretamente en la zona de los Pulpos, con la proyección de Valerina. Para seguir el miércoles 25 en Jetares con Gru, mi villano favorito 3, y continuar durante el mes de agosto con las proyecciones de las películas infantiles Canta, La Cigüeña, Monster Truck y Zootrópolis, alternando entre las playas de Jetares y el Rinconcillo.